María Mercedes para servirle a usted un buen día mi son cambió compró un cachito y me conoció y al morir un montón me heredó María Mercedes para servirle a usted qué rico son el que bailo yo el baile que alivia cualquier dolor su ritmo caliente mi corazón María Mercedes la vida te premiará tú ya lo verás María Mercedes tu amor me corresponderá María Mercedes mi felicidad el dinero no compró pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes para servirle a usted qué rico son el que bailo yo el baile que alivia cualquier dolor su ritmo calienta mi corazón María María Mercedes 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 para servirle a usted